El Bar-Restaurante La Campurriana sortea una fidegua de marisco para dos personas. El sorteo el 14 de febrero y las condiciones. Entrar en la página de Facebook de La Campurriana, compartir el menú de los enamorados y etiquetar a dos personas con las que te comerías esa riquísima fidegua de marisco. El sorteo se realizará el mismo día de San Valentín, el domingo. Ya sabes, entra en la página de Facebook de La Campurriana Bar-Restaurante, busca la publicación del menú de los enamorados, etiqueta a dos personas con las que te comerías esa fidegua de marisco que sortean el día 14 de febrero. Muchísimas gracias por mantenernos activos, por invitarnos a participar en vuestros concursos y muchas gracias por cocinar tan rico.